Más información www.meracruz.com 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 Vean como quedo la unidad Es una camioneta que va cargada con leche Con cajas de leche Se queda sin frenos Y bueno pues ya están haciendo El trasvase Es lo que mencionan los tripulantes De acá del Suzuki Le pegó por este lado Afortunadamente el conductor Decidió Mejor estrellarse contra la palmera Dale, dale Pues ahí está el accidente Es Miguel Alemán Casi frente al gigante de los azulejos Aquí por Mangotrichos Ahí está la unidad Es una unidad de carga Tres y media toneladas Caja cerrada Avenida Miguel Alemán Y ahí está lo que nos comentan Las personas que venían aquí En la unidad ¿Cómo se percataron? ¿O qué? ¿Lo viste por el retrovisor? ¿O cómo? No, porque estaba en el madrazo ¿Ah sí? ¿Por el trancazo? Sí ¿Y qué estaban? ¿Iban andando? ¿O estaban por el semáforo? No, veníamos andando De hecho nos medio agarró Porque si nos agarro de lleno Ajá Sí, te pegó en este lado, ¿no? Sí, atrás No, si te agarra de lleno Y te lleva Sí, como tres y media Son de carga esta Mira Pues bueno, ahí venían Las personas Cuatro venían ustedes, ¿verdad? Cuatro Es Avenida Miguel Alemán Aquí por ¿Qué calle es? Ciruelo Avenida Miguel Alemán y Ciruelo La unidad se queda sin frenos O eso es lo que les comentó El conductor de este vehículo Una camioneta Chevrolet Tres y media toneladas La que se quedó sin frenos Y bueno, pues terminó Sobre el camellón E impactando la palmera Afortunadamente Porque Pues dicen que Que sí les pegó Acá está el golpe Ya están los daños Al Al Suzuki Al Suzuki Cross Te ayudo Está viendo Por lo demás Acá, hermano Porque ¿No viste eso? ¿No viste eso? ¿No viste eso? Pues bueno Circule con precaución Con cuidado Ah, sí Aquí frente al hotel Para Para que se ubique más Aquí el hotel Perdón Deluxe Yo les decía Frente al Al Este Al gigante De los azulejos Pero es Miguel Alemán Y Ciruelo Aquí está el accidente Aquí va a dar la Van a hacer las maniobras Ahí está la unidad Bueno, pues hay que Tener precaución Saludos a todos Gracias Por seguirnos Gracias por estar Al pendiente Los Las personas Que viajaban En esta unidad Bastante asustados Pero Pero bien Porque sintieron El golpe Dicen que Los arrastró Un poquito Pero El conductor Pues prefirió Subirse Aquí al camellón Y mejor Estrellarse Contra la palmera La verdad Es que evitó Un golpe Más fuerte Pues ahí está La información Gracias a todos Por sus reportes Hay que circular Con precaución Aquí sobre La avenida Miguel Alemán A la altura Del gigante De los azulejos Cerca de Mangos Tristes Frente a Aquí al Motel Deluxe Aquí Y bueno Pues ahí está Ahí está El golpe Bastante fuerte Ah por cierto Cabe mencionar Por ahí Ya que andamos Por aquí Pues aquí Hay un pequeño Cráter Vea Hay para las cuadrillas Un pequeño cráter Ahí está la unidad Del accidente Cargada con Cajas de leche Circulaba con dirección Hacia el sur Se queda sin freno Se le rompe Y bueno Pues aquí está Un bache Megabache Ahí para Ahora sí que Dos por uno Mira Un megabache Ahí hay un bache Ahí hay un bache Aguas Aguas Mira Ni vio Por estar viendo La gente Ahorita aquí Se queda sin llanta Por venir viendo Sí La verdad Que estaba Bastante grande El bache Casi ocupa Todo el carril De baja velocidad Y bueno Pues aquí Enfrente de De esto Que le llaman Motel Creo verdad Creo que es un motel Algo así No Desconozco Desconozco la información Pues bueno Ahí está el accidente Maneje con cuidado Les recordamos Es avenida Miguel Alemán En dirección Al sur De la ciudad Y bueno Pues ya De pilón De ñapa Nos llevamos Pues también Este reporte Este megabache Que también está aquí Así que hay que Tener cuidado Ya dos o tres Han caído Y pues este Si te deja sin llanta Mínimo Y el ring Saludos a todos Gracias Gracias Pase buena noche Pase buena noche